Hola que tal mis amores, bienvenidos a un nuevo video en este canal y este video es para aumentar la potencia y la durabilidad a la hora de usted tener relaciones con su pareja, comencemos Lo primero que vamos a estar utilizando es una guayaba, esta esta un poquito verde pero si usted la puede encontrar madura mucho mejor para esta receta Mientras, quiero hablarles un poquito sobre la guayaba La guayaba que es una fruta que contiene mucha agua y pocas calorías que aporta muchos beneficios al organismo Esta recomendada para incluirla a la dieta diaria por diversas razones El potasio y la fibra que contiene esta fruta ejercen efectos positivos en el tratamiento de la presión arterial alta y el colesterol Además, la pulpa de la guayaba aporta grandes cantidades de un antioxidante llamado licopeno El cual disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares Algunos de los beneficios de la guayaba es mejorar la digestión, aumenta la defensa del organismo, mejora la diarrea, favorece a la pérdida de peso y cuida la salud de la piel Entre otras, muchísimos beneficios Disminuye el colesterol, ayuda también a regular la presión arterial y puede prevenir y mejorar la anemia También ayuda a los cólicos mentrales y previene muchísimas enfermedades Lo siguiente que vamos a estar utilizando es la mitad de una cebolla Para esta receta la cebolla tiene que estar morada Les voy a platicar un poquito acerca de la cebolla Lo que es el ajo y la cebolla contienen químicos llamados fabloroides o flavonoides Que pueden aumentar los niveles de testosterona y mejorar la calidad del esperma También incorporarla a la dieta ayuda a mantener las arterias saludables y la medida Y esto pasa a medida que se envejece Lo que es de gran ayuda a la hora de tener relaciones con su pareja Lo que vamos a hacer es guayarla bien Y lo siguiente que vamos a estar utilizando es miel 100% pura de abeja Recuerden que esto es un afrodisiaco, por lo tanto debe ser 100% pura de abeja La miel es recomendable para la fatiga a la hora de tener relaciones También la disfunción eréctil y la esterilidad También han dicho que consumir miel es benéfico para los hombres que sufren de trastorno en la próstata Así que es muy importante en esta receta Lo que vamos a hacer es mezclar bien hasta formar una base Bueno mis amigos y amores, si ustedes han llegado hasta el final del video No olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Para que te llegue cada vez que nosotros subimos una receta para ayudarle Esto lo puedes usar o lo puedes aplicar en el área 3 veces por semana O 5 o 10 minutos antes de tener relaciones con tu pareja Ya sabes, gracias por tu apoyo, gracias por llegar al final de este video No olvides apoyarnos comentando que te pareció esta receta Hasta la próxima